Esas solteras llegan a morir, vírgenes, levante la mano, por favor Dios mío Los hombres solteros, ¿dónde están? Uncimos los machos Todo con las palmas arriba, que suelen las palmas, dale Palmas arriba que la cumbia, la cumbia que te gusta Sigue sonando y te lo trae Agua marina, agua marina, agua marina para ti, Monsefú Monsefú con la palma, Monsefú con la palma arriba Monsefú con la palma arriba, Monsefú con la palma arriba Vamos a bailar, que esa canción nos reclama a los fieles o público Y es momento de complacerlos a ustedes, con todo el sabor Agua marina, Pony Music Juancito Huicón Si me cansaste de esconderte de la gente Y de encontrarte escondidas para amarla Ya no debe ser su amor prohibido Porque toda la gente son amantes Ya no debe ser su amor prohibido Porque toda la gente son amantes Es mejor que ya no la sigas bien Es un pecado lo que tú estás cometiendo Ya no debe ser su amor prohibido Y que que pica a la gente son amantes Tú es aquel que tiene ahora consigo Me duele traído y llorarlo Eres tu amigo Pepito Pajur Arriba la mano Pepita y penuche Junior Guardiores Ya tú eres Ya ves que una vez sigue que con ella personera Será preciso que sepas que desde hoy en adelante Vas a ser mi compañera, cantando como cantabas Perdida entre la maleza, abrillas y un arroyuelo Y en el fondo de una arboledad ¡Palmero! ¡Cecita, Daniel! ¡Eso! ¡Y las palmas arriba! ¡Za! ¡Za! ¡Arriba la mano! ¡Once, Pum! ¿Quién dice? Basta ya mi amor Y se hace así En mi corazón No puede más cumplir Basta ya mi amor Quiero sonreír Volver a tu lado No puede más cumplir No puede más cumplir Más allá mi amor No seas así Que mi corazón no me va a cumplir Más allá mi amor El sonreír volverá a tu lado A la maíz Cosí te pensé Si no te viste en mi vida el sol y el color Y si servíos todos tus besos a dar tocador Me acostumbré a mirarte y tanto que ahora te extraño Si no te veo, me causa daño Me he querido borrar de mi mente mi corazón Más encuentro pasada en las cosas, habla de amor Te quiero tanto aunque sin quererlo porque yo no debo Deberí como te quiero Amor, amor Mis ojos te desean tus encantos Amor, amor Por eso es que te quiero tanto Y la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba Y este es el sábado musical de Aguameína para Money Music Para todo el Perú Y para toda la gente de Padre del Pacífico La máxima